Detonaron un artefacto explosivo en el techo de una vivienda ubicada, Alison y amables televidentes, en el suroeste de Guayaquil, la ciudad que lamentablemente, y hay que decirlo, se ha convertido desafortunadamente en la ciudad más peligrosa del país. Así es, se presume que el atentado esté relacionado con el expedio de drogas. Veamos. Los responsables del ataque esperaron que sea de madrugada para llevar a cabo su cometido. Mientras en el barrio dormían, ellos lanzaron un artefacto explosivo a la segunda planta de este inmueble, ubicado en las calles 41 y Bolivia, en el suburbio de Guayaquil. Es un zumbido duro. Uy, Dios mío, qué lindo. Terrible esto, da temor. Hay que adelgazar una bomba, mueran gente inocente, cabezas. ¡Ay! ¿Qué daños provocó este estallido? Dentro, en el techo, origina un pequeño orificio. ¿La vivienda está habitada? Sí, está habitada. ¿Cuántas personas han estado ahí? Tres personas, sino que van a madrugada. Si bien el atentado provocó daños materiales, no dejó personas heridas ni víctimas mortales que lamentar. Por su parte, la policía investiga las motivaciones del acto terrorista. Hasta el momento, se barajan dos hipótesis. Que esté relacionado con el microtráfico de drogas. O se trate de una represalia por un asesinato. Allí al lado vive una chica que le mataron al marido hace meses. Ella en la 42 y Rosén Dávile, no sé si será ahí misma ella que le quisieron tirar. Dentro de la ciudad, la problemática que nos afecta es el microespeño de sustancias estupefacientes. Sin embargo, como policía, se está tratando de realizar los operativos correspondientes. De acuerdo a cifras de la policía, del 1 de enero al 19 de septiembre del 2022, a nivel nacional han ocurrido alrededor de 180 atentados con uso de explosivos. 100 de los casos sucedieron en la zona 8, que abarcan Guayaquil, Durán y San Borondón. El mayor ataque se registró el pasado 14 de agosto en el sector del Cristo del Consuelo, donde hubo 5 personas fallecidas y 17 heridas, informó Jorge Salazar. Son las 5 de la mañana con 59 minutos. Lamentablemente, Alison y amables televidentes, no solo aquí en Guayaquil, pero aquí sí, de manera más recurrente. Se ha vuelto muy común en los últimos tiempos la colocación de artefactos explosivos en barrios, portales, casas, negocios, en los que, bueno, hasta el momento, y gracias a Dios, a excepción del terrible episodio del Cristo del Consuelo, en donde murieron personas y quedaron muchas personas heridas, y hubo una destrucción del sector en buena parte, de casas, de inmuebles, no hemos tenido que volver a reportar de tragedias, más allá de que sucesos como estos, a los que no estábamos acostumbrados, no dejan de despertar ese sentimiento de terror, de desesperación, de angustia, porque, figúrate tú, que de repente estás en la tranquilidad de tu casa, y en el techo explota la casa, eso es terrible. ¡Gracias!